Siente como la energía se activa Profetas transmitiendo vibración positiva A pesar del drama y los problemas en el mundo Siempre hay un latido que crece en lo profundo Cuando tanta guerra pesta La esencia natural se manifiesta Y ahí está la conexión Lo que ha convertido pensamiento en acción Sé que lo sientes Algo indescriptible flota en el ambiente Sabes que ya es suficiente De sufrir lo mismo y buscas algo diferente Jamás es coincidencia la opinión de tanta gente Sigue la luz que hay en tu interior Solo la esencia te libera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Lo nuestro te pone a bailar y te libera Lo mantenemos real como la vez primera Entendimos que la paz se encuentra en uno mismo Música consciente es nuestro mecanismo Percibir el cambio como algo normal Y no perder la conexión sobrenatural Es contra natura toda esa locura No hay cura gente viviendo en hostilidad Es la verdad man Mientras el mundo involuciona La racionalidad humana decepciona Pero hay algo que reacciona Cuando la música mente se toma Es el brillo natural entre las personas Sigue la luz que hay en tu interior Solo la esencia Te libera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Sigue la luz que hay en tu interior Solo lo esencial Te libera Sigue la luz que hay en tu interior Sigue la luz que hay en tu interior Solo lo esencial Te libera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió Vino con los profetas Deja lo que está y estilo pa' la calle Pa' la noche que espera Buena vida comenzó y todo lo cambió 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 Gracias por ver el video.